Se va a mover, va a mover Bueno, va a parar Me lo había rayado, eh Me lo había rayado, eh Joder Yo empecé a ver que el conflicto se ha perdido Porque el que es la primera vez que hace la línea Pero ya va, ya va el tiempo y aquí en carretera Pero no ha acabado Andrado al turno Hay un turno que hace relevo hace... Se mete aquí Sí Pero luego esta opuesta la sube Lo sube de vuelta No, eso es una dirección Pero me refiero a una otra calle aquí Ah, sí Lo que te voy a decir, eh Hay un turno de esta línea Que hace un relevo aquí en Martín de Viana En el anterior viaje Hostia Así que lo que está haciendo es su primera vuelta Y por eso a lo mejor sabrá Por lo rico Se nota que no ha cogido no convencionalidad, eh Se nota que no ha cogido no convencionalidad, eh Va a ir... No va a ir para allá, verdad No, menos mal Hostia, si tiene que ir para allá, ya El ventilador, ¿no? El ventilador, ¿no? El ventilador, de motor El ventilador Casi va a estar las horas de caliente ¡Mandas cojones! Píotra, eh Ya se quedan todos los garotos Que llevan acá Piuhtia... Luz de mierda, chaval Es que no sube nada Ah, pero es gracioso, porque es una puta mierda, entonces es gracioso Ya estamos llegando a Marquez de Viana Ahí acaba Sí, ahí acaba ¿Compaña Rosas? Nada, 167 Es lo que ha dicho siempre antes cuando hemos cogido Cuando nos vamos a entrenar al polígono de pinto en dirección Valtemoro Que ha cogido con el 6-3-2, lo hemos cogido a 100, tú, esa subida Esa subida y esa bajada la hemos cogido a 100 Y él ha dicho, esto es una puta montaña rosa Sí, sí Es que lo era Solo que no es tan segura que me ha comprado a Marquez de verdad Mira, mira cómo se ha hostia ¿Ya está? Aquí termina la ventura Nadie de puta, nadie de mierda, tío Hay que decir que cuando está ahí, como hay que ir tapada, está perdiendo mucho Oh, sí Depasiado, se ha perdido un poco, ¿eh? Se ha perdido puro, bueno Pus de mierda Y mira ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pus de mierda, hay mucho suerte, joder Tiene pura correa vertical ¿Y cómo no explotas, Svnc? Me parece algo que no explote Mira ¿Y ahora cómo volvemos? En la 11, chul De otra vuelta ¿Ven la casa de allí, en la blanca? Sí En la casa de las mil cámaras Sí, ¿qué? ¿Qué cojones? Son como cámaras ¿Por qué? En verdad, falso, son cámaras de mentira, pero... Muchas gracias No hay huevos a tocar